La Unidad Educativa Nacional Sánchez Carrero, creando conciencia. El ahorro energético es muy importante, ya que hoy en día vivimos en un mundo donde este tema es muy poco tomado en cuenta. Sabemos que el ahorro de energía consiste en optimización del consumo energético. Paga la computadora si no la estás usando, porque mientras estás hibernando gasta el 70% de su consumo diario. Sé consciente consumo eficiente. El Plan de Ahorro Energético surge como necesidad de economizar los recursos disponibles, salvaguardar las fuentes de energía no renovables y reducir el impacto del cambio climático en nuestro planeta. Hablaron para ustedes los estudiantes del sexto grado, sección B. Paula André Ramírez. Ani Nazaré Parra Marquez. María Fernanda Guerrero Rincón. Bajo la coordinación de las profesoras Mayela Urbina y Belkis Parra. Esta es una producción radiofónica de la Coordinación de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad Educativa Nacional Sánchez Carrero, Pregonero, Municipio Uribante, Estado Táchira. Gracias. 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 Gracias.